Hay una historia de encuentros donde el espacio de mujeres originarias, negras, afro y los espacios disidentes en general, lesbianas, travestis, trans tuvieron que dar siempre batalla para ser parte, feminismo inmigrante también, y se fueron integrando a través de las áreas. Yo creo que este es el área en la que con más fuerza irrumpen estos feminismos, pero hay que recordar que en otros encuentros estuvo Berta Cáceres, estuvo Luana Berkins, estuvo Diana Zacayán, estuvieron compañeras siempre a título muy personal. Ahora empieza a participar con mucha más fuerza, creo que hay una interpelación que se hace desde estos feminismos a sectores hegemónicos, no de los feminismos, sino del movimiento de mujeres, de la travestis, trans, porque decía que los encuentros no son sólo de feministas, sino que originalmente eran encuentros nacionales de mujeres y ahí actúa un pensamiento nacionalista, estrecho, que teme los cambios, que es conservador, que es racista, que quiere cuidar el poder que ha venido construyendo a lo largo de Rosales en estos encuentros y que ve lo plurinacional como una amenaza, y que ve también la participación de las disidencias lesbianas, travestis, trans, bisexuales, nominarias, como una amenaza a lo que ya se constituyó como poder establecido. Si a esto le sumamos que estamos cerca de una elección nacional, toda esta fuerza del nacionalismo y de la xenofobia y del conservadurismo, a mi interés se salvaron. Y creo que también, si bien durante todo el año, desde el encuentro de Trelew, que ya hubo fuertes maniobras en Trelew para que no se consagrara el cambio de nombre para que sea asumido como plurinacional, estos sectores en la Comisión Organizadora estuvieron todos los mismos pensando y obstaculizando la posibilidad de que fluyera entre todas y la participación de todas las corrientes esta posibilidad. Yo lo que quisiera agregar es que, a pesar de que hemos vivido violencia durante todo el año, lo que se vivió en estos días fue tremendo. Es inaceptable y tiene que ver con que creo que al sentirse amenazados estos sectores, recurrieron a métodos que, como bien se dice en la pregunta, no son del feminismo, no debían ser jamás del movimiento de mujeres ni de las disidencias, sino que reproducen muchas lógicas de partidos políticos que creen que su hegemonía se defiende de cualquier modo. Tenemos compañías lastimadas, muy lastimadas, y queremos expresar esa solidaridad y ese acopamiento, pero también decir que es inaceptable y que entonces, si vamos a hacer encuentros plurinacionales, como quedó en los hechos establecidos, con las compañías lesbianas, travestis, trans, con todas las disidencias bisexuales, no binarias, intersex, que hubo un primer taller de mujeres intersex, no puede ser que el método para resolverlo, para no estampulizarlo, siga siendo método de violencia. Eso también lo queremos dar marcado. Tuvimos un nuevo histórico, es una revolución dentro de las revoluciones, pero necesitamos que se diga también un llamasta, y a los medios de comunicación, a los medios hegemónicos de comunicación, que nos sigan transmitiendo una versión distorsionada, están diciendo que queremos dividir el movimiento de mujeres, jamás estuvo de este lado. Lo que divide es la invisibilización, lo que divide es el ocultamiento de cuerpos, comunidades y de determinadas resistencias. Nosotros fuimos a dar diálogo, debate, y como se generó una de las mesas más importantes que la que se hizo el domingo, en cuanto a la entidad de gente y a cuerpos presentes, no aceptamos que se quiera dividir a las feministas de los pueblos originarios. Somos feministas comunitarias, populares, territoriales, piqueteras, lesbianas, travesistas, y muchas más migrantes, negras, afro, intersexuales, intersexuales, y podemos seguir agregando, ¿no? Muchos nuevos cuerpos que estuvieron presentes con su palabra. Niños, niñes, 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 ¿no? Es decir, no nos van a dividir con maniobras que quieran romper esta posibilidad de luchar juntas, más en una época donde el fascismo hace uso de la transfobia, de la travestrofobia, del odio a las disidencias y también del racismo. Acá están las compañeras de Brasil, por ejemplo, sabemos que los programas de odio y de xenofobia se han levantado sobre, han levantado los fascismos en ese país y en el nuestro también y en todo el continente. Claro.